...y también el corazón, todo nuestro amor, mi niño Jesús ...y también el corazón, todo nuestro amor, mi niño Jesús A bailar, a bailar, vamos Esta danza que muestra para adorar al rey de reyes Al que nació por nosotros, sí A ver cómo se bañe la joven, mi niña Y ahí en la Navidad, que el niño Jesús pronto nacerá Y ahí en la Navidad, que el niño Jesús pronto nacerá Los mapas de Santa Cruz, vamos a adorar al niño Jesús Postrándonos a sus pies, para recibir su amor celestial Traemos para ofrecer, maicitos y arroz, yuquita y melao Traemos para ofrecer, maicitos y arroz, yuquita y melao Y también en el corazón, todo nuestro amor, mi niño Jesús Y también en el corazón, todo nuestro amor, mi niño Jesús ¡Viva, vamos, arriba, arriba! ¡Que vivan!